La entrada es libre y gratuita para todo el que quiera ir y asistir a cualquiera de los complejos. Pedimos, invitamos nosotras desde la organización y como parte integral de la selección que vayan a apoyar a la selección. Queremos sentir el peso de Misiones y de la localía. Se va a estar jugando dentro de todo esto una copa por equipos, que es por provincia. Y Misiones tiene ese folclore en lo que sea el deporte de acompañar, de la cancha, de estar, de la tribuna, de alentar y realmente nos gustaría que eso se vea. Así que invitamos a todos, a los siete complejos, a compartir jornadas extensivas de mucho padel. Vienen 370 parejas, vienen 18 provincias y son 600 partidos los que se van a jugar en estos cuatro días en las 25 canchas de posadas. Esos serían los números finos. Y bueno, también queremos agradecer a los complejos donde vamos a desarrollar el torneo por la buena onda, la predisposición, están poniendo de todo en su cancha para que los jugadores se encuentren cómodos.